La historia de la ciudad de Madrid Dos jóvenes han muerto en Madrid durante la pasada noche por heridas de Machete y otros dos han resultado gravemente heridos. El primero de los sucesos... ¿Eso me puede pasar a mí? ¿Podemos estar aquí? ¿Pero qué dices? ¿Qué es como y calla? Vale, vale, no hace falta que seas tan malo. Yo soy tu hermana. ...y ahora a un joven de 15 años que había recibido un machetazo en el pecho. Poco después, un varón de 25 años resultaba... ...que me voy a entregar, que llevo tarde, ¿eh? Vale, adiós. El nivel de contagio se estabiliza, aunque sigue siendo alto, comparando los últimos siete días en los que ha habido cifras nacionales con... Oye, por las noticias, es que siempre estamos con tus dibujos. Jolín, siempre es lo que tú quieres. ¿Cómo entras y estamos más informados? ...con Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Buenos días. Buenos días. ...y menos lava, que sigue bajando sobre las primeras voladas. Lo que más preocupa es la calidad de salida. Y durante los primeros días sabían que seguía con vida. ¿Miguel, vas a comer algo? ¿Miguel? 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 Oye, que se te puedes buscar, ya deuda. Y Javier, alcohol, hijo. Que se están moviendo más adultos que niños. Que le viste las noticias, ¿eh? ...de la UCI del Hospital Sanchoán de Déu en Barcelona, pero continúa ingresada en plata. Ha perdido entre un 85 y un 90% de la audición del oído izquierdo. Bueno, Miguel, que me oye ya, ¿vale? ¿A dónde te vas ahora? A entrenar, como todos los días. ¿Te vas a ir sola? ¿Sabes lo que has sabido últimamente? ¿Cómo está el mundo? Anda, que te acompaño, me he visto y te voy a ir. Y la amiguita fue a la mamá. Y estos son los datos de las comunidades que a esta hora han notificado más contagios en las últimas 24 horas. De nuevo Andalucía registra el número más alto, aunque suma casi mil positivos menos que ayer. Le sigue Cataluña, donde también han bajado los contagios, pero han aumentado los fallecidos respecto a ayer. Son 58 personas. También disminuyen los contagios en Castilla y León y en el País Vasco. Con los cuatro rehenes liberados y el secuestrador abatido. En las últimas horas ha habido nuevos desprendimientos. Se ha pasado el COVID dos veces. Así ha terminado el secuestro que ha mantenido en vilo a Estados Unidos. Este pasado viernes dos policías propinaban una paliza a un hombre en una terraza ante su hija que tiene 14 años. El 21 de enero con 3.418 contagios ha sido el máximo de la pandemia. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo. El 21 de enero con 3.518 contagios ha sido el máximo de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!